Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión de esta saga segundo trimestre que estamos haciendo ahora con nuevos invitados. Así que tengo hoy del otro lado a un gran conocido de la casa de Primera Reunión que creo que está desde los primeros webinars, desde este ciego de cemento. Así que vamos a presentar, y que bueno, muy pocos lo conocen y este es un gran momento para conocerlo. Así que vamos a presentar a Guido Comege, director de marketing de Octopus. Guido, ¿estás listo para nuestra primera reunión? ¿Cómo va, Andrés? Sí, recontra listo. La verdad no sería nuestra primera. Claro, bueno. La verdad es que ya nos hemos visto alguna que otra vez. Pero sí, estoy listo. Perfecto. Bueno, Guido, vamos a arrancar con la primera pregunta para abrir un poco. ¿Qué es lo que hacen en Octopus? ¿Qué problemas resuelven y para quién? Bien. Bueno, hace poco escuché una explicación de un tipo de empresas que me parece que aplica para Octopus, que es SaaS verticales, porque básicamente nosotros trabajamos en tecnología para comunidades, pero específicamente para resolver el problema de la administración de consorcios. Entonces, lo que nosotros vemos, digamos, como disparadores, que la gente en las comunidades no es feliz, que no vive bien, que en general tiene mucha despelota en comunicación, en gestiones, en la transparencia, en ver cómo se manejan las cosas en su comunidad. Y del otro lado, también los administradores de consorcios, como le decimos en Argentina, pero puede ser de condominios, de comunidades en Latinoamérica, también luchan con esa misma dificultad. Entonces, hay dos partes que tienen un problema que requiere solución. Entonces, eso es lo que venimos nosotros a solucionar. ¿Cómo? A través de un ecosistema que fuimos armando, digamos, de distintas partes. Hoy lo que tenemos es un sistema, un ERP para administrar el consorcio, donde manejas todos los números, manejas toda la comunicación también con los vecinos, manejas las liquidaciones por ahí de los empleados del consorcio. Entonces, hay una parte muy contable, otra parte que tiene que ver con comunicación, y obviamente después vamos desarrollando distintas soluciones para todo este ecosistema de una vida en comunidad. Siempre buscando, a partir de la tecnología, generar esto. Digamos, por ahí suena muy naif, pero una comunidad más feliz. Está perfecto, está perfecto. Sí, sí, sí. Che, y está clarísimo. Y para conocerte mejor, me encantaría conocer tu historia. Y no sé por qué, imagino que debes ser muy buena, de qué fue lo primero que vendiste en tu vida. Bien. Bueno, lo pensaba escuchando estos webinars que estás armando. Y, bueno, el primer recuerdo de venta que tengo es a mi propia familia. Hacer una venta medio forzada de caracoles que juntábamos con un hermano en la playa y volvíamos al grupo familiar, a mis viejos, mis abuelos, mis tíos, a vender esos caracoles que habíamos juntado. Eso fue la primera que me acuerdo. Y después, sí, me acuerdo de vender muchas entradas. Pues yo tenía bandas de adolescente. Entonces, siempre que había un recital, teníamos que salir a gestionar nuestra propia venta y crear esa oportunidad para que venga gente a vernos. Así que esa fue otra experiencia de venta también, temprana. Me encanta, me encanta. Me mató la de los caracoles también. Ahí la familia. Casi no está. Sí, contame ahí en Octopus, cómo está gestionado, cómo están conformados los equipos, sobre todo el tuyo de marketing y, bueno, por ahí con ventas también, sí. Bien. Bueno, a ver, Octopus nace en 2017. Ahí recién empezamos a, o sea, 2016 tuvimos una fase de desarrollo de producto, 2017 empezamos a comercializarlo. Por ende, fuimos haciendo de todo. O sea, yo cuando me sumo a Octopus, que, digamos, un amigo de toda la vida me invita a sumarme, éramos muy pocos, así que todos hacíamos todo, no había tanta especificidad de tareas. Entonces, creo que eso fue una cosa espectacular, poder ir creciendo junto con la estructura. Hoy somos 30 personas, tenemos varias búsquedas abiertas también, en la que hay un equipo fuerte de desarrollo, por supuesto, que trabajan sobre, bueno, toda la arquitectura del sistema. Hay un equipo de producto, que es un equipo que hasta ahora, antes de manejar desarrollo, hoy en día hay un equipo específico de producto. Obviamente, administración y finanzas. Y hay un equipo de soporte, que da soporte a los clientes. Y después el equipo, digamos, de ventas, que nosotros vemos marketing y ventas como parte del mismo equipo. Si bien yo específicamente ahora estoy trabajando en marketing, antes estuve dirigiendo la parte de ventas también. Dentro del equipo de marketing hay una estructura de 12 CDRs que trabajan dentro de la compañía. que no hay una división todavía en la outbound y inbound. O sea, hacemos un poco las dos cosas con ese mismo equipo. Hay una persona que está específica para marketing, sobre todo vinculada al contenido. Y después el equipo de sales, que tiene hoy en día 3 account executives, un supervisor, y tiene un equipo de implementación. Que también fue una de las partes que hace poco sumamos al proceso de ingreso de un cliente. ¿Y cuántas personas trabajan en implementación? En implementación hay una persona a cargo de la implementación y un asistente que ayuda, digamos, en algunas... Depende del tamaño del cliente, obviamente. Los clientes muy grandes requieren una persona muy específica en esa etapa de implementación. Los clientes que tienen menos comunidades se hacen más rápido esa implementación. Entonces, por ahí inclusive la puede manejar el account executive, esa parte de implementación. Depende del tamaño. Sí, contame, me contaste que entonces tienen, bueno, 3 account executives, 2 CDRs, alguien de contenido. Me gustaría, ya conozco al equipo, ahora me gustaría conocer el 4-4-2 o el 4-3-3 que tienen. ¿Cuáles son las estrategias para adquirir clientes nuevos que tienen? Bien, bueno, nosotros somos... Nos encanta medir todo lo que hacemos, o sea, trabajamos mucho en las métricas. Pero también a medida que vamos avanzando y cuando vas también haciendo crecer el equipo y capaz complejizando, digamos, no quiero llevarlo a algo negativo, pero cuando vas poniendo también más etapas, necesitas también a veces volver a las bases. Entonces, nosotros tenemos, básicamente, en el CDR miramos la cantidad de reuniones. O sea, hoy en día estamos mirando la cantidad de reuniones que tenemos con cada cliente. Obviamente, con todo el panel anterior, ¿no? O sea, cómo llegamos a esa cantidad de reuniones, pero tenemos un target muy claro de con cuántos nos vamos a juntar para abrir oportunidades para los ejecutivos. Y después medimos, obviamente, las tasas de conversión de cada una de las etapas y la tasa de conversión de cada cliente que ingresa sobre la cantidad de reuniones que hemos tenido. Pero lo que te decía, volver a las bases, es que también estamos implementando estrategias de mayor efectividad en términos de la oportunidad generada. O sea, estamos buscando más no para tener más sí. Pasa muchas veces que en estos panel comerciales, y lo hemos vivido, muchas oportunidades te quedan en una etapa incierta. ingreso pendiente, o le interesó, o sí, estoy trabajando, gestión comercial, típicos nombres como medio abstractos. Hoy estamos trabajando muy enfocados en la conversión rápida, o el no rápido también. O sea, digo, como que no hay que tenerle miedo al no. Esa persona, obviamente, vuelve a etapas anteriores del funnel y seguiremos en contacto. Probablemente no estaba listo el prospect para nuestra solución. Pero no hay que tenerle miedo. O sea, digo, tratamos de ser bastante contundentes en eso. Es decir, cerremos menos o, digamos, eso, llevémoslo a un sí o un no. Definamos esa oportunidad, si se va a convertir en un cliente o no. Claro, que se pueda enfocar mejor el equipo en lo que realmente hay chances, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros lo que tenemos también en términos de estrategia, hay tres etapas, digamos, bastante también de librito, pero la etapa, digamos, de la previa o de la awareness, nosotros trabajamos con una base, sobre todo en Argentina, que ya tenemos trabajada, digamos. Es decir, no hay tanto de buscar leads, sino de trabajar una base ya bastante conformada. Si bien hacemos cosas de buscar leads, tipo con herramientas como Phantom y demás, hay una base que ya tenemos bastante identificada y sobre esa vamos trabajando en las distintas etapas de touch points. Entonces, mandamos, hacemos webinars, hacemos envío de newsletter, hacemos notas semanales. Todo el tiempo estamos retroalimentando con contenido a esa base a la que después aplicamos un flujo de estrategia de conexión. O sea, llamarse una gandie, el administrador de consorcios, es el rubro en sí, es bastante analógico, lo cual, digamos, muchas veces me pasa que veo en la comunidad de primera reunión o en los webinars y demás estrategias que digo, uuuh, cómo encantaría traerme esto, pero sé que probablemente no sea el nicho para el cual tenga que hacer esa estrategia. Entonces, mucho de ese llamado, llamado telefónico, constante, mail automation, usamos una herramienta de mail automation conectada con nuestros CRM, que somos Salesforce. Entonces, vamos manejando todas esas etapas de contenido, de contacto, para después llegar a esa reunión y servirle al ejecutivo una persona que además ya nos conoce. Hoy en día en Argentina no nos pasa que de llamar a alguien y digas, hola, ¿qué tal? Soy Guido del Octopus y que te diga, ah, no, nunca escuché a ustedes. En general, todos saben quiénes somos. Y después de este año nos hemos divertido con algunas estrategias que van apareciendo o que voy buscando, que vamos buscando con el equipo. Por ejemplo, una que nos sirvió muchísimo para generar más respuestas y que parece una tontería, pero notable el éxito que tuvo es un flujo que armamos en base a la no atención del llamado. Vos vivís en un departamento, Andy, y seguramente te ha pasado que el administrador te pone un horario de atención, viste, muy cortito, de 13 a 15 horas este teléfono, viste. Entonces, eso era un problema que nosotros teníamos que nos costaba, que nos atendieran. Lo que hicimos este año fue cuando llamabas y no te atienden, automáticamente, si es un teléfono celular, obviamente, le mandas una selfie y decís, hola, literal, le di foto así, hola, soy Guido, ¿cómo estás? Andrés, tengo algo para contarte que no quería dejar de contarte, por eso te llamé, pero era yo el que te llamé. Entonces, cuando personalizás, del otro lado, puf, baja la barrera notablemente. O sea, recibes mucho ja, ja, ja. o bueno, esto lo escuché en algún webinar, creo, con un SDR, Jeremy, que vos entrevistás. Sí, sí, sí. Mientras vos abrías la conversación, es válido. Claro. Hace poco le mandé un video a un lead que me contestó a ese mensaje diciéndome que me gané con una tostadora y le mandé un video con una tostadora diciendo, acá tengo tu tostadora lista para cuando vengas. Y vino y hoy es cliente. Mirá. Nunca me hubiera entendido. Así que, creo que, creo que sí, sí, pero me parece que hay oportunidades muy, encima nos divertimos, haciéndolo, ¿no? Obviamente. Pero de buscarle la vuelta a, me parece que hoy pasa un poco que está todo como un poco automatizado. Está pasando cada vez más de recibir mails o mensajes de LinkedIn que me doy cuenta que, capaz porque estoy en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Como que estoy dentro de algún funnel de alguien y solo veo los que realmente entiendo que están pensando de la misma forma operamos con los prospectos. Sí, bueno, pensemos en ellos y adaptamos el mensaje a eso. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. De nuevo, no todos los, o sea, el canal depende mucho de tu audiencia y bueno, si no están en LinkedIn hay que buscar otros canales, pero eso también está bueno porque también hay gente que por ahí sí están en LinkedIn, muchos de los clientes, pero por ahí por algún motivo no tienen el teléfono como el radar y es un canal que bueno, es intrusivo por ahí en un punto pero hay poca competencia y algo que creo que está bueno si ustedes lo hacen, bueno, vos haces lo de mandar la selfie si es un celular pero incluso apoblucharse en los mensajes de voz que bueno, quizás no lo escuchan algunos pero cuando, pero yo, a mí me pone muy nervioso por ejemplo que me esté todo el tiempo diciendo tenés un mensaje en el buzón de voz entonces lo todo escuchaba porque nadie me deja y aparte porque no es que está todo el tiempo como Whatsapp bueno, en mi caso Whatsapp tengo mucho mensaje entonces no llevo a leer bueno, pero está bueno ese punto de buscar otras alternativas no quedarse solo con LinkedIn así que no, tal cual para mí nosotros en Octopus también tenemos un lema que habla un poco de nuestra cultura que es está pegado ahí en la pared de la oficina keep calm and question everything o sea, cuestioná entonces eso lo recontra fomentamos desde la dirección general en todas las instancias que pregunten que cuestionen todo el tiempo estamos revisando lo que hacemos y si hay mejores formas de hacerlo o sea, si alguien te responde no, así me lo enseñaron y así lo estoy haciendo es como no, pará pensemos sea una mejor forma entonces en algún momento obviamente todas las pruebas lo que hacen es que a veces la pegás y a veces no entonces en algún momento dijimos bueno, che, vamos a salir con todo en social media abrimos nuestros canales empezamos a a pautar y no venían leads de ahí y bueno hubo que atravesarlo y probarlo y de repente por ahí en lo que está bueno es que uno en su cabeza tenés como el ideal viste entonces estés a las empresas que te gustan o a las marcas que te gustan y decís yo quiero hacer esto y a veces funciona y a veces no y de repente tenés que bajar tu tus ganas o tu y eso es para cómo me adapto a esto y bueno y a veces te es incómodo decir che, voy a llamar a alguien pero si de repente los números indican que el llamado tiene una efectividad altísima no hay que romper con esa inercia y hacerlo buscar la forma de que sea menos intrusivo que caiga bien que no te vuelvas también un autómata también hemos atravesado esos caminos viste decir no quiero ser el telemarketer que te llaman para venderte una línea de teléfono tenemos que buscar la vuelta para enganchar de otra forma pero bueno es eso es adaptarlo también a tu nicho a tu mercado y entender dónde van a estar dónde están para encontrarlos para estar ahí presente en su cabeza todo el tiempo y el día que les pasa algo lo primero que se le viene a la cabeza sos vos cuando le falla no sé la está liquidando en Excel y se le borraron todos los números y te llama porque estabas ahí no, sí me encanta el punto también esto de mismo estos webinars vos podés escuchar un montón de gente que armó estrategias súper exitosas pero creo que el desafío como profesional es bueno que esto me sirve como recursos algunos me van a funcionar a mí a alguien le funciona a mí no pero no es que hay cosas universales que van a aplicar a todos así que está está bárbaro ese punto me encanta como lo lo marcaste che y volviendo un toque vos me habías contado que o sea ustedes ya hoy base tiene una base ya bastante grande que la van como recontactando y también les generan contenido como webinars esos webinars qué contenido le dan o cómo tratan de vincularse ahí con no sé si con los administradores de consorcio para ellos eso nosotros empezamos en en 2020 cuando arrancó el año dijimos che vamos a hacer más talleres presenciales con administradores porque genera buen engagement o sea a ver hay como un espacio en el rubro para transmitir y para trabajar en profesionalizar en educar en darles contenidos que les sirvan más allá de que hay de todo o sea es un espacio no cubierto del todo entonces había una oportunidad de volvernos en algún punto referentes o punta de lanza en eso en transmitirles contenido interesante a toda nuestra base de leads y de clientes empezamos tuvimos creo que dos presenciales y pandemia entonces ahí dijimos bueno listo va a webinar hagamos le llamamos WEPA son talleres WEPA es workshop exclusivo para administradores y empezamos a hacerlos y la verdad que fue un éxito notable porque además también bueno ahí como un poco lo que pasó durante 2020 y parte de 2021 es que la gente estaba ahí a disposición o sea estaban todavía metidos en su casa entonces empezamos a transmitir estos webinars donde los contenidos van variando hay cosas específicas del rubro o súper específicas algunas como no sé como presentar algunos papeles en AFIP para los empleados de los consorcios como hacer un traspaso de un consorcio como manejar una asamblea hubo uno de asambleas virtuales muy interesante porque era un tema que estaba recontra candente porque durante pandemia no se podían hacer asambleas entonces había que buscar formas de hacer asambleas virtuales y cuán válido era para la ley eso hicimos algunos de marketing otro de ventas bueno vamos trabajando distintas temáticas lo más interesante de todo es que eso continúa o sea empezó en pandemia y medio como una respuesta che íbamos a hacer los presenciales no pudimos hacerlos porque estamos todos en nuestras casas empezamos a hacerlos así y generamos un montón de hoy tenemos que para el nicho es bastante 150 personas que vienen a todos después eventualmente alguno interesa más otro convoca menos hicimos un internacional con administradores afuera también para ir haciendo networking imagínate todo esto Andy en el nicho no está no es que hacen como por ahí digamos nosotros vos te metiste vos buscaste no sé a Jeremy y después a y toda la comunidad primera reunión estamos acá retroalimentándonos de contenido de ideas de propuestas bueno por ahí en la ruta de administración no hay tanto de esto entonces no la verdad que funciona muy bien y tenemos un montón de suscriptores y mucha gente que son fanáticos de los webinars están todo el tiempo conectados este nada genera mucho engagement y y ese contenido lo reutilizan por ejemplo no sé en redes sociales hacen alguna estrategia así o sí en realidad no tanto o sea algo sí obviamente los webinars quedan subidos en YouTube y que a tanto los resubimos claro a veces sacamos algunas notas por ahí de los propios webinars una nota para el blog o una publicación específica para alguna red con algo puntual un poco eso sí de reaprovechar el mismo contenido que ya lo tuviste sacar data para seguir construyendo eso contenido perfecto ya está buenísimo bueno vamos a pasar a la siguiente que un poco de algo me adelantaste pero me encantaría hacer las tres métricas que estás viendo con más amor bien como te dije antes miramos mucho o sea a nivel general de la compañía miramos el lifetime value que nosotros tenemos un buen lifetime value son 45 meses en una compañía en una compañía que tiene 60 meses o sea es un montón tenemos un char muy bajo y el modelo de Octopus es por suscripción entonces es muy interesante porque cada cliente nuevo que tomamos en general va a quedarse con nosotros al menos 45 meses y con un char por debajo del 1% es una base creciente desde que arrancamos hasta hoy que crecimos entonces a nivel general miramos un poco esas métricas por supuesto la tasa de conversión o sea cuántos ingresos en base a las entrevistas lo miramos todo el tiempo el funnel una vez por semana o por mes mínimo lo estamos revisando y después tengo métricas específicas de acuerdo a qué estrategia estamos usando o sea obviamente en lo que es mail la tasa de aperturas y los clics donde de acuerdo a cómo vienen los mensajes lo vamos trabajando si necesitamos trabajar sobre el asunto para que nos abran más después muchas veces nos pasa que nos abren mucho y no cliquean entonces evidentemente hay algo del mensaje que no está llegando del todo qué contenido estamos poniendo entonces de acuerdo al punto que esté mirando es el KPI que miro tenemos este que te digo digamos es muy básico que es la cantidad de arroñales o sea yo el equipo de SDR nos juntamos toda la semana te cuento ¿venimos bien? si no venimos bien ¿qué hicimos? ¿qué podemos hacer para retrabajar sobre esto? pero básicamente esos son como las el tablero que miramos todas las semanas todos los días te diría bien buenísimo che y la siguiente ¿qué libros recomendás o podcast que escuches además de primera reunión claramente claro no por supuesto pero ¿cuál otros libros o podcast? de la de la hija guardia de primera reunión no me gusta mucho el de Startupeable es un podcast muy interesante de entrevistas que creo que hay buena data ahí hay buenas buenas experiencias el año pasado me enganché con el Endeavor que tiene entrevistas con con estos con gente digamos muy muy grosa de startups también tipo Pierre Paolo el de Vuela el de Pomelo bueno varios así que me parece súper interesante su forma de pensar y después libros a mí me gustó mucho Start with Why de Simon Sinek Simon Sinek es una persona que recibo bastante sobre todo porque me parece que le mete una una cuestión más siempre a todos le mete una visión muy humana de la cosa entonces en tiempos donde por ahí uno se vuelve como esto no muy del número de la métrica de los procesos de repente tener una visión de la importancia de la preponderancia de la persona creo que está bueno entonces bueno siempre escucho sus veo sus videos sus audios leí sus libros me parece muy interesante y después Aaron Ross en términos de venta me parece que es clave el predictor del revenue creo que nada ahí está como un puntapié inicial de todo lo que hoy está pasando así que está muy bueno tal cual es un libro que cambió mucho la forma de ver las ventas por supuesto fundacional tal cual che bueno y para ir cerrando la pregunta que hago al final es algo que ahora con después de todo este tiempo como director de marketing ahí de Octopus y en toda la experiencia que has tenido algo que te gustaría que te hubiese gustado saber que ahora sabes cuando empezaste digamos si mira algo que me parece que está bueno o que a mí me hubiera servido es es entender cómo dominar la procrastinación soy una persona que soy un ex procrastinador serial o sea cuando empecé me costaba o sea soy muy activo y agarro muchos temas a la vez y me entusiasmo con las cosas y eso hace que a veces bueno me pasaba que disparaba mil temas mil estrategias mil acciones y después me costaba darle continuidad entonces pasé por una etapa de procrastinación que después me llevó a tener que organizarme sí o sí a los golpes porque no podía con tantas cosas y a castigar un poco la procrastinación como concepto y después a medida que fue pasando el tiempo y también de investigar y meterme sobre el tema es entender los procesos de cada uno obviamente poniendo dentro de los proyectos y las acciones fechas deadlines plazos organizar para mí es importantísimo estar organizado tener mi organización que es de cada uno algunos usan cuadernos otros usan aplicaciones pero tener las cosas bajadas de mi cabeza a algún lugar y después permitirme a veces procrastinar porque es son procesos mentales no castigarlo tanto porque a veces como que la primera solución que uno tiene o que te pueden decir es no Guido resolvélo o sea cuando te cae algo resólvelo te cae algo resólvelo es una forma de no procrastinar pero no funcionó tan bien así o sea mis ideas a veces requiere un tiempito de masticarlo entonces entender a dominarlo eso es lo que me hubiera gustado por ahí saber antes que creo que hoy lo manejo mucho mejor por la experiencia también y por haberme metido en el tema así que eso me encantó me encantó ese aprendizaje muy muy abierto también así que te lo agradezco y bueno y nada ya con esto cerramos la edición Guido bueno muchísimas gracias por haber participado y ya conocieron Guido director de marketing team de Octopus trabajan con administradores de consorcio así que están ahí hablando conociendo los administradores y las comunidades que hay para que sean un poco más felices y no sea un estrés el tema de la administración muchas gracias bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil tal link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo